En el día de hoy, voy a dirigir a todos mis compachotas coroados y coroados, un día tan especial para todos nosotros, que les habla el coronel en situación del retiro de liberto de Aleano Rojas. Un día como hoy, pero en el año 1947, después de 43 años de la llanura del Partido Colorado, volvió al poder. Voy a hacer un pequeño relato. Pasado el año 1940 a septiembre, murió mi general Estía Rivia. Y como mi general Estía Rivia, había disuelto el Parlamento Nacional en la Vicepresidencia, a su muerte entonces se reunió todos los comandantes y se hizo cabo el poder mi general Eugenio Morini. Gobernó el país con los colorados franquistas y militares, las Fuerzas Armadas, no los liberales. Se llamaba la época primaveral, vemos casi primavera. Tal es así que la situación, a través de los años, la situación política ya era insostenible. Tal es así que el sábado 11 de enero del año 1947, en el cumpleaños del presidente de la República, mi general Eugenio Morini, le convocó a todos los comandantes de grandes unidades en Bolízarola para un almuerzo y cena, en la cual él propuso a todos los comandantes que su intención era gobernar solo con el Partido Colorado. Tal es así, casi, 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 casi el 100% de los comandantes de la Fuerza Armada estaba en su contra. También mi general Escones, quien en aquel entonces era comandante de la artillería. Pero no así mi coronel Enrique Jiménez. Mi coronel Enrique Jiménez era comandante de la primera división de caballería. Y también el jefe de Estado Mayor, mi coronel Emilio Díaz de Fibar. Tal es así que, al salir de la reunión, mi coronel Enrique Jiménez fingió que iba a salir afuera y se fue y se escondió detrás del arro que está en Bolízarola, en la Eburamata, que se le conoce en guaraní, en Bolízar Mata, al lado de Bolízarola. Tal es así que, al salir de todos los comandantes, el coronel Enrique Jiménez entró nuevamente contra el presidente Eugenio Morini. Le convenció que la primera división de caballería le iba a apoyar en su proyecto. Le convenció a llevarle a la caballería, a la primera división de caballería. Aceptó mi general Eugenio Morini. Se fue. Tal es así de que, al día siguiente domingo, mi coronel Enrique Jiménez le llamó a mi coronel Carlos Montanaro, comandante de la Academia de Colegio Militar. También le llamó al jefe de policía, mayor Rogelio Benítez, y al capitán Olmedo, que era el comandante de Batallón Barén. Le ordenó sitiar Asunción, domingo temprano. Cumplió la orden. Si sintió toda Asunción, nadie podía entrar ni salir. Al día siguiente lunes, 13 de enero del año 1947, a las 11, en la caballería, en la primera división de caballería, mi general Eugenio Morini dio a publicizar su nuevo gabinete, compuesto de todo Colorado. Esto que significa que el 13 de enero del año 1947, el Partido Colorado volvió al poder después de 43 años. Hace a mi coronel Enrique Jiménez, paraguas, hermanos de Ipacaraire, de Ipacaraire, y a mi general Eugenio Morini. Es así de que el Partido Colorado tiene que estar siempre unido. Hoy principalmente también voy a hablar a todos mis coalizionarios colorados, los que ganaron las elecciones, que demuestren humildad, humildad, y que se acerque a todos los coalizionarios colorados, ya sea quien sea, y a los líderes, los grandes líderes, de juezas republicanas, que se vayan en sus casas, hable plenamente con él. Ejemplo, un ejemplo, lo que yo pido, que se le visite al presidente Nica Duarte, uno de los grandes, uno de los grandes políticos, el Partido Colorado, para que pueda y para que podamos ganar absolutamente nosotros los colorados, las elecciones y vamos a ganar. Un colorado nunca puede estar apoyando a la oposición. Está demostrado que los gobiernos opositores, siempre peores del Partido Colorado, como decía el doctor Luis María Agraña. Eso yo soy el presidente. Le he contado una pequeña historia. Yo era mayor diplomado, mayor jefe de interdicencia en la primera edición de caballería. Tuvimos una reunión acá en mi casa de la Maré. Estuvo presente el doctor Nica Duarte Fruto, el doctor José Luis María Agraña. Estuvo presente mi general Urmán Garona. Nos reunimos acá en mi casa. Ahí yo le escuché las palabras sabias de aquel entonces del doctor Luis María Agraña, que decía una palabra que él se me quedó hasta hoy. Él decía, mi doctor Agraña, como decía, el mejor amigo, como decía Natalicio, mi doctor Agraña decía en aquel entonces, el doctor Natalicio González y decía, y eso es cierto, decía nosotros, que el mejor amigo de un colorado es otro colorado. La opa mala, pues, ahora nosotros, el colorado. Y ahí hay un invasión. ¡Lista uno! ¡De punta!